José, José vas con César de Quindío Aventurero, te voy a hacer un chiquito en cámara, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estamos bien José, José cuando yo te diga caminar, ¿cierto? Vamos a caminar en esa línea, yo voy a estar acá de lado pero tú de frente, va a empezar a caminar fuerte, si te digo correr, corre, derecho, no vamos a saltar, no nos vamos a entrar solo a correr, si sentimos que los pies están en el aire seguimos corriendo, hasta que yo te diga rodillas al pecho, ahí yo te voy a ayudar a sentar, ¿listo? José, vamos a caminar suave, 1, 2, 3, vamos, más fuerte hacia el frente, hacia el frente, ¿listo? Rodillas al pecho, acuéstate hacia atrás, muy bien José, vamos a filmar a la derecha, suave, pasala con la otra mano y sigue hasta atrás, vamos, 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 va a ponerla acá al frente, súbela, Súbelas, acá de la mitad ¡Mitada! ¡Muy bien, José! Vamos a bajarla con las piernas Bájala, aquí de frente Bájala Sube las piernas, ábrelas ¡Woo! El estadio Sí, ahí está el estadio Caicedonia Caicedonia, allá Sí Armenia, al otro lado ¿Qué tal, José? Muy bueno ¿Cómo está, no? Señor Sube el arriba, arriba Que se vea el pueblo Aquí, vertical Bien ¡Mitada, José! Hola ¿Qué tal, José? Muy bueno, muy chévere Vamos a hacer las cuatro etapas del vuelo Que es despegar Pasar sobre el pueblo Llegar a la antena Y pasar Al otro lado de la antena Entonces vamos a hacer las cuatro etapas del vuelo ¿Qué tal, para acá? Contentamos cinco Contentamos el recorrido Que es ideal Hicimos el recorrido largo Y... Hicimos buen tiempo O sea, este es un vuelo Tampoco Tampoco ¿Qué tal, Mara? ¿No? ¿Por qué? No, está bien, no, está.